...en lo que va de la jornada por el driver, Jorge Toledo. Capo, dale la vuelta. ¡Bien! 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 ¡Dale la vuelta, la rodé! ¡Bien! ¡Qué carneta! ¡José! ¡Dale la rodé! ¡Traelo pa' acá! ¡Te comes chorizo! ¡Miguel! ¡Dale que le den más vueltas! ¡Dale la rodé! ¡Va, va! ¡Va, traigo un poquito más acá, más acá! ¡Ven a qué parada, Jorge! ¡No me das! Novena carrera de la programación. Premio Gora Art Bajamar. ¡No se deshacen! ¡Reservado!